Debemos estar ya casi a punto de luna llena, porque anteayer cantando en Madrid faltaba un poquito más. Seguramente nada más maravilloso que una luna llena emergiendo del mar o surgiendo entre montañas. La luna, su poderoso, el flujo, la que maneja las mareas. Cuentan que los que pertenecen al signo cáncer se pasan toda su vida desvidiéndose, porque la gente que está a su alrededor esté a gusto, esté cómodo. ¿Están ustedes bien? Miramos, esa luna maravillosa que parece no tener precio, pero sí lo tiene, porque un abogado chileno llamado Genaro Vera la compró en 1954 por 20.000 pesos y la inscribió en el registro de la propiedad de Alta, una ciudad chileña. Tanto es así que cuando el presidente Nixon quiso enviar una nave no tripulada a la luna en 1959, le pidió permiso por escrito a Genaro Vera. Y Genaro se lo dio. Esa luna maravillosa por alguna razón que desconocemos. Se aleja de todos nosotros, cada año, 37 milímetros. 37 milímetros se aleja cada año de todos nosotros. Llegará un día en que ni ustedes ni yo no le damos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!